Cerebrotes, bienvenidos. Profes, tienes todas las tareas así como las tengo yo acá en Teams, pero son muchísimas y las tienes desordenadas. ¿Quieres organizarlas como yo las tengo acá en primer trimestre o segundo trimestre o en el orden de las categorías que tú quieras? Llegaste al video explicado. Quédate, lo vamos a hacer desde cero. Profe, profe, es importantísimo. Imagínate que tengo muchísimas tareas ahí por revisar y no sé cuáles son del corte pasado y cuáles son de este corte. ¿Nos ayudas? Claro, claro, bienvenidos. Miren, vamos a hacerlo y es muy sencillo en tres sencillos pasos como todo aquí en Cerebrotes. Hoy vamos a trabajar con Clark. Esta es mi esquema general de equipos y yo ya arreglé los equipos de aquí arriba para las tareas. Voy a arreglar uno de los que tengo por calificar. Entonces, por aquí abajito lo tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es. Este equipo tiene una particularidad y es que yo he puesto muchas tareas, muchos trabajos y están todos acá, pero yo no sé cuáles son del corte anterior y cuáles son de este corte y necesito diferenciarlos para poder llevar notas y para devolverle a los alumnos la realimentación especial. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Aquí hay algo que se llama categorías. No lo hemos visto o al menos no acá en Cerebrote y lo descubrimos para poder darle orden a esto. Pónganle cuidado. Estos trabajos de arriba van a ser del primer corte y estos trabajos de abajo van a ser del segundo corte. En pocas palabras, vamos a dividir las tareas en dos o en tres o en cuatro como tú estés organizado. ¿Qué debo hacer? Debo crear la categoría. ¿Cómo creo la categoría? Paso uno. Crear la categoría. Pico la tarea. Cuando estoy dentro de la tarea, vengo a los tres puntitos de la derecha, aquí arriba, en los tres puntitos, debajo de la X, aquí, miren, aquí donde estoy marcando, miro la tarea y le digo editar la tarea. Y cuando edito la tarea, debajo del nombre de todas las tareas hay algo que se llama categorías. En este equipo yo no tengo categorías, las voy a crear. Las categorías se crean por equipos. Entonces, paso número uno, crear la categoría. Pico agregar categoría que está debajo del título de la tarea y le digo primer corte. Nosotros lo llamamos corte, no sé ustedes cómo lo llamen. En otro equipo lo llamamos trimestre. En este le digo primer corte y le doy enter. Ya quedó asignada esta tarea a un grupo o a una categoría que se llama primer corte. Le digo actualizar, él no le cambia las notas a nadie, él no hace nada, solamente cambió y le colocó este tiquetica acá, fíjense. Le colocó un ticket y un primer corte. Ya les voy a mostrar para que es primer corte. Voy a colocar esta otra también en primer corte. Pico la tarea, pico los tres puntitos, editar tarea y cuando le digo editar tarea le digo agregar categoría y entonces cuando pico agregar categoría ya no me sale que la cree porque ya hay una primera creada. Le digo esta también es de primer corte. La asigno a primer corte y le digo actualizar. Ya tengo dos en primer corte. Aquí están las dos. Voy a hacer las de segundo corte. Entonces primer paso, añado categorías a las tareas. ¿Listo? A partir de esta semana 10 viene el segundo corte. Entonces voy a picar semana 10, pico los tres puntitos, le digo editar tarea y añadir o agregar categoría. Cuando le digo agregar categoría esta ya no es primer corte, es segundo corte. Pico, añadir nueva categoría o más nueva categoría y le digo segundo corte. Y le doy enter. Al darle enter, al darle enter con la tecla del teclado ya él queda asignado a segundo corte. Actualizar. ¿Listo? Segundo corte. Miren aquí me marcó con el ticket segundo corte. Vamos a volver. Segundo corte y de aquí para abajo son segundo corte. Entonces voy a hacer dos y dos. Pico la tarea, semana 11. Pico, editar tarea. Debajo del título agrego la categoría. Segundo corte, actualizar. Paso número uno. Entonces la debo hacer todas. Aquí me falta hacerlas con esta y las voy a hacer ahorita, pero para efectos del video vamos a dejar dos y dos. Paso número dos. Las organizo. ¿Cómo las organizo? Cuando yo entro a trabajos o a tareas, aquí arriba fíjese que me dice cuántas está mostrando. En este momento me está mostrando todas las categorías. Entonces yo aquí pico y selecciono solo las que están dentro de las que yo quiero ver. Primer corte, fíjate, solo me muestra las del primer corte. Segundo corte me va a mostrar solo las del segundo corte que acabo de crear. ¿Listo? Pasos. Entonces primero asigno categorías a las tareas y luego por orden le digo todas las categorías o si quiero revisarlas de primer corte y si quiero revisarlas de segundo corte. A lo largo del año se generan muchas tareas, entonces las debemos dividir. ¿Listo? Y el tercer paso que les decía es muy sencillo. En la parte de abajo, ya cuando la tarea está de vuelta, cuando califique todos estos trabajos, van a pasar a estar debajo. ¿Cierto? Entonces en los trabajos devueltos, si tú ya revisaste y devolviste alguno, debes venir a los tres puntitos, editar tarea y también hacerlo con estos devueltos. Estas eran de primer corte. ¿Por qué? Porque al final, cuando estén devueltos o no devueltos, fíjense, devueltos también me marca primer corte. Es decir, todas las categorías primer corte me deben mostrar los asignados y los devueltos. De esa forma tienes muy organizadas tus tareas para tus clases, para tus equipos de trabajo y sales súper bien porque todas las tareas no te salen. Aquí, por ejemplo, segundo corte, no tengo todavía tareas devueltas. ¿Si ves? Debo empezar a devolverlas. Así me miro, así miro cuánto me alcanza, cuánto me falta por calificar y los estudiantes ven también todo muy organizado porque a ellos les sale la etiqueta. Esto es del segundo corte. No sé si en tu institución lo manejen por cortes, por periodos, por trimestres. Ya, según la organización, tú vienes y le colocas la etiquetica. Es muy sencillo, como todo lo de cerebrote. Y hoy, con Clark, nos divertimos mucho haciendo esto. ¡Ah! ¡Qué bien, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué no me lo enseñaste antes? ¡Ya tengo muchas tareas! Sí, 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 sí. No, no llegó en el momento tardío. Hasta ahora lo descubrimos. Realmente no lo había necesitado hasta estos equipos que finalizando año veo que hay muchas. Hay que tener en cuenta en algo. De ahora en adelante, cuando crees tareas nuevas, crear nueva tarea o cuestionario, le debes agregar la categoría. Y de esa forma no tienes que hacer lo que hicimos ahorita, que es editarlas, sino desde el principio. Todas quedan supremamente bien. Organizaditas y después, si quieres eliminar ya las que no utilices, pues vamos a hacerlo en otro video. Cómo eliminar las tareas que ya no funcionan. Descargamos las notas para que no te llenes de información que probablemente te confunda. ¿Bien? Muchas gracias. Yo soy Luis Fernando Botero y aquí en Cerebrote estamos felices, felices, muy felices de que nos acompañes. Hoy trabajamos con Clark y siempre estamos trabajando con todos ustedes. Regálanos un like, regálanos un comentario. En la descripción hay un grupo de Facebook, está nuestra página web. Está todos los recursos para que nos pongamos en contacto. Esta semana vamos a hacer un taller el sábado espectacular. No te lo pierdas. Es gratis. También queda aquí en la descripción. Les recuerdo, yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Cerebrote significa cerebro, o sea, profesores con tecnología educativa. Y hoy estuvimos hablando de Teams. Hasta pronto.